A esta hora, información de último minuto, nos vamos a la plataforma digital a la cuenta del presidente Nicolás Maduro Moros, que anuncia lo siguiente, veamos. Lamento informar que durante las maniobras de práctica con motivo de los actos conmemorativos de nuestra independencia, una aeronave de nuestra aviación militar bolivariana se precipitó a tierra, ocasionando la pérdida física del insigne piloto coronel Paulino José Millán Sabino. Mis sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es la lamentable noticia que da el presidente Nicolás Maduro a través de la plataforma digital. Hay otro mensaje publicado, parte de este hilo comunicacional que el presidente Nicolás Maduro Moros ha hecho en la red social Twitter. Y es que precisamente vamos a leer el comunicado oficial de la República Bolivariana de Venezuela, comunicado del Ministerio de la Defensa de nuestro país, y dice lo siguiente. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa que hoy, 2 de julio de 2023, aproximadamente a las 9.45 horas se precipitó a tierra en el sector Maitana, parroquia Paracotos, municipio Huayca y Puro del estado bolivariano de Miranda, el avión Sukhoi 30MK2, siglas 3363, perteneciente a la aviación militar bolivariana, mientras realizaba pasaje aéreo en la práctica del desfile conmemorativo al 5 de julio. La precipitada aeronave era pilotada por el coronel Paulino José Millán Sabino y el teniente coronel Sergio Luis Hernández Gómez. Ambos tripulantes lograron eyectarse, sin embargo, lamentablemente, el coronel Paulino José Millán Sabino falleció al caer a tierra. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha ordenado iniciar las averiguaciones correspondientes con el objetivo de determinar las posibles causas del siniestro. Asimismo, instruyó a prestar todo el apoyo necesario a los familiares del oficial fallecido. Este despacho, por su parte, activó la Junta Investigadora de Accidentes Aéreos de la institución. Nos entristece enormemente la irreparable pérdida de un valiente profesional militar quien ofreció, ofrendó su vida sirviendo a la nación al tiempo que elevamos plegarias a Dios Todopoderoso para que apacigüe la pena de sus familiares, amigos y compañeros de arma, reiterándoles total solidaridad y apoyo incondicional. Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista viviremos y venceremos. El sol de Venezuela nace en el exequivo, independencia o nada, leales siempre, traidores nunca, es el comunicado oficial. Caracas, 2 de julio de 2023, general en jefe Vladimir Padrino López. Comunicado oficial del Ministerio de la Defensa de nuestro país. Con esta información, finalizamos este último minuto.